Villa Alegre se suma a la modalidad de ferias navideñas con el objetivo de poner a disposición de los emprendedores locales un lugar donde ofrecer sus productos y a los villalegrinos donde comprar obsequios para las fiestas de fin de año a un precio conveniente y evitar acudir a otras ciudades con el peligro de contagio. Aquí se está mostrando en la feria emprendimiento, una serie de productos artesanales, plantas, flores y productos que la propia gente hace con sus habilidades manuales e intelectuales para poder hacer estos productos. Así que muy contento por eso. Se trata de artesanos y también comerciantes que presentan artículos que pueden convertirse en un interesante obsequio para Navidad y que de paso apoya a los emprendedores locales. Si Dios quiere vamos a estar desde hoy día hasta el día 23 de diciembre, todos los días de las 5 hasta las 9 y cuarto de la noche y nada, pues la idea es invitar a la gente a que venga a visitar a estos pequeños emprendedores que compren su regalo navideño acá, que no salgan afuera a exponerse porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es que tenemos que disfrutar de las pequeñas cosas y qué mejor que apoyando a nuestra gente. Pero en medio de la contingencia sanitaria que nos afecta, las medidas de prevención se llevan de manera rigurosa apoyados por personal municipal, lo que no entorpece que los visitantes puedan vitrinear entre diferentes alternativas. Sí, mira, nosotros acá en el puesto tenemos maquillaje, tenemos accesorios, hay con metiqueros, paletas de sombra. Con los maceteros que son hechos por mi marido y con las plantitas, tenemos artículos de regalo en realidad. Artículos de librería, trajimos accesorios, algunas cosas de Navidad típicas de la temporada, bolsitas, una variedad de luces. Nosotros tenemos acá lo que son collares como tú ves, pulseras con macramé, tenemos accesorios que son estos rosarios. Muñequitas que tienen diseño, tienen accesorios, usted las puede vestir, tiene Barbie. Feria en la que también se encuentra presente TV Cable Loncomilla, presentando la última novedad tecnológica, el que también puede ser un interesante regalo para toda la familia. Mira, la verdad es que es una innovación en tecnología y una solución máxima para los hogares. Con el tema de la pandemia aumentó la necesidad del teletrabajo, teleestudio, y comenzaron las problemáticas en los hogares de lograr cobertura máxima en el domicilio. Y si esto es ya una interesante novedad para todos, muchos se sorprendieron al ver paseándose por la plaza a un dinosaurio que anda buscando un nombre. Se trata del nuevo concurso de la empresa de telecomunicaciones Paulina. Tenemos en todas nuestras sucursales un buzón donde los clientes pueden participar con sus datos y adivinar también el nombre acá de nuestro dinosaurio. Tiene un nombre que no lo puedo decir porque la idea es que la gente participe, pero es fácil adivinar, hay muchas pistas. Es todo con relación a la marca, así que eso les puedo decir. Feria navideña de Villa Alegre, una alternativa de apoyar a la economía local y de paso conocer una interesante novedad tecnológica de TV Cable Loncomilla.